Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Cam. Hoy estoy con King James y con Pelmazote nuevamente. Muy buenas. Para traeros al canal el estreno de una nueva serie retro. Una serie con la que vamos a volver a Super Nintendo. Volvemos a la Super NES. La mejor consola de la historia, la generación de los 16 bits en Nintendo. La primera consola que yo tuve, siempre lo digo. Y nos vamos a esta generación para retomar un juego que ya tuvimos en el canal. Ya tuvimos en Sueños Retro. Un capítulo de este Super Star Wars. En el que simplemente enseñaba el primer capítulo. El primer nivel del juego. Ahí se cortó la cosa porque la serie tenía un formato diferente. Pero ahora sí vamos a afrontar el juego al 100%. Aquí tenéis esta caja original. Lleva mucho tiempo conmigo. Con este Super Star Wars de Super Nintendo. Muchos suscriptores en su momento me pidieron. Sigue con la serie. Ese segundo capítulo, ese segundo nivel. Con la navecilla esa en la que empiezas. Tiene muy buena pinta. Bueno, pues ahora vamos a tener ocasión de enfrentarnos a todos estos niveles. Uno de los mejores plataformas shooter de la generación. Para mí me encanta. Respetando la banda sonora original del juego. Personajes. Ahí estáis viendo de hecho imágenes de los distintos niveles que nos vamos a ir encontrando. Con jugabilidad bastante variada. Mecánicas bastante originales. Y un juego que si no conocíais. Os recomiendo que sigáis la serie. Porque lo vais a tener bastante en cuenta para la emulación. Seguro. Y seguro que encontráis una gran sorpresa. Así que sin liarme mucho más. Vamos a hacer nuestro arranque simbólico de la serie. Con esta puesta en marcha con Super Nintendo. Metemos. Bueno, antes de eso vamos a hacer una cosa. Se enciende la mejor se enciende la luz. Ahora sí. Para adentro. Nos vamos. Venga, pues ya estamos listos para comenzar. Menú de inicio. Y vamos a ir directamente a la aventura. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Esto tendría que haber salido con... ¿Eh? Ahí lo tienes. Star Wars. Ojito a la banda sonora original, ¿eh? Episodio 4. A New Hope. Ya sabéis. No creo que haya falta explicarlo. La primera peli de Star Wars. La primera trilogía. Empieza con el episodio 4, 5 y 6. En principio eso no se sabía. Pero cuando salió la trilogía inicial. Las precuelas. La amenaza fantasma. Era el episodio 1. Y ya vamos por el episodio 7. Ya hemos tenido el episodio 7. Ahora estamos esperados a que salga el episodio 8. Las letras están tan píselas cuando se van. Es imposible que las lea. Sí, pero más o menos por ahí. Por Plans to the Empires. Ahí ya se va. No, si las leo aquí. Leia Race. Bueno. Nuestro recuerdo para la princesa Leia. Que acaba de fallecer. ¿Cómo se llama la actriz? Venga. Venga. Wikizote. 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 ¿Quién tiene que salir un momento con el motivo de trabajo? ¿Motivos laborales? Pues venga, tira. Esfúmate. Bueno, seguimos con la presentación. Yo creo que ya es momento de cortarla. Y empezar la acción. Ojito a la transición que hace entre las letras. Esto no te lo deberías de estar perdiendo. Sí, eso es lo de esto, tío. ¿Esto lo has visto? A ver. Lajeras de naves. Bueno. Dunas y nivel 1. Empezamos con el primer capítulo. Esto vamos a una vida por cabeza, sí. O un nivel. Bueno, aquí os voy a empezar enseñando truquillos. Truquillos que yo recuerdo de toda la vida de Dios. Bueno, decir que este juego tiene versión para los que queráis jugar. Tiene versión en la Store. De la Playstation. En el PS Network. No, la PS Store tiene... A ver. Ahora tenemos que buscar una zona en la que nos van a salir zanganillos de estos de detrás. De los que saltan. Este primer capítulo ya lo tenéis en el canal, como os comenté. Cuidado con los... A la que nos van a salir zangan estos. Lo bueno es que como los enemigos que vamos matando nos van dando corazones. Si vamos perdiendo vida la vamos a ir recuperando. Con bastante rapidez. Vale. Una... Aquí, aquí. En estas piedras. Aquí, 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 aquí. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Hay armas. Hay mejoras de las armas. Que ya la iréis viendo. Que salen conforme matamos enemigos. Así que aquí lo que tenemos que hacer es que aguantar todo lo posible. Y en vez de avanzar en el nivel, seguimos matando. Seguimos matando, seguimos matando, seguimos matando. Y vamos a conseguir una mejora de arma. Por número de enemigos muertos vamos a conseguir una mejora de arma. Que es fundamental para terminar el nivel sin ninguna complicación. Y además es un truquillo que podéis utilizar. Siempre que veáis la ocasión. Parece que no estamos haciendo nada, pero sí, sí estamos haciendo. Venga, venga. Morid, 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 cabrones, morid, cabrones. Vamos a coger corazones. Venga. Ahí tenemos. La mejora del arma. Y ahora tenemos el blaster mejorado. Ahora, durante el nivel, nos vamos a encontrar otra mejora. Y ya tenemos los misiles de estos teledirigidos. Que esto, pues es la puta hostia. No solo para eliminar enemigos normales. Sino para el enemigo final. El gusano final de este primer nivel. Tú fíjate lo que duran ahora ya con este arma. La llevamos arrasando. Además que podemos disparar a los enemigos de espaldas. Podemos hacer lo que queramos. Esto ya es el misil teledirigido. Claro. Esto ya es el misil teledirigido. Esto es un truquillo. Truquillo es de la época. Este primer nivel con este truquillo se hace, pues, muy fácil. Vamos a echar ahí un ratillo matando enemigos, pero... Merece la pena. Todos KO. Vamos a agarrar modelizas. Venga. Venga, vamos a llegar ya. A este Sarlacc Pit Monster. Vámonos. Que salga por el otro lado. Se puede matar. Se puede matar. Pero así se mata bastante más fácil. Y como no estamos hablando de ningún tipo de truco ni de cosa ilegal. Sino que esto es simplemente... Hay armas que salen. Hay refuerzos del arma que salen por puntuación. Entonces cuando tienes una zona de estas de respawn infinito de enemigos. Pues si eres capaz de aguantar. Y no son enemigos. No es un sitio donde te estén jodiendo mucho la vida. Pues se pasan. Sacas el arma. Es que una de las mejores cosas que tiene este juego. Las cosas que me gustan es la originalidad de las armas. Esas armas guapísimas. Bueno, pues... Este es el primer capítulo. Realmente. Porque aquí acaba el primer nivel. Así que vamos a dividir la serie en capítulos. En base a los niveles. Bueno, como estamos con la Raspberry. Vamos a guardar aquí partida. ¿Vale? Importantísimo. Vamos a irnos al State Zero. Vamos a guardar aquí la partida. Para poder ir continuando la serie. Pues... Cambiando de jugador. Y seguramente lo tendremos que hacer en varios días. Así que este es el motivo de utilizar la Rasp. Esta ya es la historia de inicio del segundo capítulo. Que va a empezar pelmazote. Así que lo vamos a dejar aquí. Like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y ya os digo. Si no conocéis este juego. Estados atentos a la serie. Porque vais a encontrar una auténtica joya de la generación de los 16 bits. Nos vemos en la próxima gente. Al final hemos jugado el capítulo sin King James. Vaya cosa más. Esto va a tener penalización. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!